¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Santa Claus al habla! ¿Cuál es tu nombre? ¿Has sido malo o bueno este año? ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Fantástico! Ahora dime, ¿qué quieres por Navidad? ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Dilo de nuevo! ¡Oh, vale! ¡Lo tengo! ¡Te veré pronto! ¡Feliz Navidad y adiós! ¡Ho, ho, 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 ho!